¿Dónde vamos hoy? A Getares Vamos a Getares, en Algeciras Y vamos a ir con esta cámara Con la cámara acuática esta Que tiene micrófono, lo que pasa es que como tiene la carcasa esta Pues no se va a escuchar Está muy mal pensado eso Entonces vamos a ir con la cámara a la playa Vamos a grabar un día de playa normal Como serían los nuestros Y voy a montar un vídeo así con música Para que veáis lo que se puede hacer con una simple cámara Y grabando lo que se te vaya ocurriendo Así en ese momento Así que nada, vamos por el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!